¿Qué es John Jairo Uribe? Que también haría parte del proceso en los casos de acoso sexual y laboral que fueron publicados por el senador J.P. Hernández en sus redes sociales. Con una recopilación de las pruebas y testimonios de las víctimas, el senador por el Partido Verde J.P. Hernández publicó un video de más de 12 minutos en el que, desde la voz de quienes fueron afectados, cuentan como quien hasta el día de hoy era productor del canal del Congreso. John Jairo Uribe los habría acosado sexual y laboralmente durante su paso como trabajadores allí. Dentro de las denuncias se encuentran pagos de dinero para conservar sus puestos, acoso sexual y hasta intentos de drogar a personas para luego abusar de ellos. Debido a las denuncias y a la petición del senador Hernández, tomen acciones en este grave caso, tanto John Jairo Uribe como su hija Valeria Uribe fueron retirados de sus cargos. Esto fue informado por el presidente del Congreso, Roy Barreras, que mediante un comunicado informó que Uribe no trabajaba directamente con el Congreso, sino con una empresa contratista. Además añadió que conocí a esta persona desde hace más de 15 años, cuando éste se aparte del equipo de prensa del Partido de la U, tiempo en el que no conoció ninguna denuncia en su contra. La dirección administrativa del Senado me ha informado que el denunciado en cuestión no es funcionario al Congreso, sino que trabaja para una compañía externa que presta sus servicios técnicos al Canal Congreso. Esa misma dirección administrativa ya le solicitó al contratista externo que reemplace las personas relacionadas hasta que se conozca la verdad judicial. Es parte del comunicado publicado por el senador Roy Barreras. Los testimonios recogidos por el senador Hernández son de Camila San Clemente, Daniel Sepúlveda y una persona que prefirió hablar desde el anonimato. En los tres casos afirmaron no denunciar los actos de Uribe por miedo a que éste les dañara su hoja de vida, les hiciera la vida imposible en su cargo y hasta pudiera llegar a desaparecerlos. En su relato, Camila San Clemente afirmó haber renunciado a su cargo tras el constante acoso laboral que sufría por parte de Uribe, ya que éste le ordenó en reiteradas ocasiones entregar su carta de renuncia, ya que no la podía despedir por no tener ninguna justificación para hacerlo. Por su parte, Sepúlveda contó que él lleva trabajando con este productor desde hace varios años y que más de una oportunidad ha sido despedido por no acceder a lo que John Jairo Uribe le pedía, pero había tenido que volver a su trabajo por la situación económica en la que vive. De la misma forma, Daniel afirmó que es la hija del productor, Valeria Uribe, la que recibe el dinero que mensualmente es cobrado a algunos trabajadores por conservar el puesto. En su testimonio anónimo, la tercera persona afirmó que Uribe ha tenido estos comportamientos desde que lo conoce del partido de la U y que en la actualidad las personas que trabajaban para él cuentan con sueldos exorbitantes y gran parte de estos tienen que ser devueltos al productor. Además, añadió que las personas acceden a estas pretensiones sexuales o de dinero porque Uribe las amenaza en caso de que estos se nieguen. Todo es con amenazas y si uno no se deja acceder sexualmente, entonces se enfurece. Él cree que porque le dio trabajo a uno, uno tiene que dejarse acceder. Que echa droga a uno, o sea, como decir, una pepa que le relaje el cuerpo y que lo deje totalmente vulnerable, denunció la persona al senador Hernández. JP Hernández anunció desde su cuenta de Twitter que el recopilatorio de pruebas que fue recolectado por su equipo de trabajo ya fue entregado a la Fiscalía General de la Nación. Esto incluye audios, chats, fotos y videos, además de que las víctimas ya han interpuesto una demanda en contra de John Uribe.